Descubrirme en este clan tan deseado para mí Con las circunstancias en mi contra Hace tiempo que quería heredar este jazmín Me defendió cuando caí sola Tu compasión creaba colores de artificio en mi interior Y así el amor no quiebra Es tierra fértil para tu virtud Que me contiene Un avión en mi espalda, una estrella de mar Una sombra se forma entre mi rutinaria frecuencia Y tus huellas Un sinfín de raíces, grandeza vital Un acorde menor dice la zagonía fatal Y me quema la madera Ya no hay límite para este pueblo Y el camino es cada vez más corto Mantendré mi sonrisa de hierro Ya no tengo tiempo para tontos Y esta voluntad inquebrantable Es la gratitud que me transporta Con la interjección de nuestros cables El futuro se transforma Quiero llamarte familia Y escuchando a mi alma Retribuir esa deuda Pa' poder estar en calma Quiero encontrarme en el cielo En esta era de acuario Y admirar tu deseo Para volver al santuario Ojana 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 Y a la noche decirte esta mañana Ojana Hasta mañana Mañana hablamos Gracias Te adoro